Si usted tiene que ingresar a San Isidro de El General, tenga mucho cuidado, porque los semáfonos no están funcionando y eso genera todo un caos vial. Prácticamente son todos los dispositivos que están malos, al costado noroeste, por la Reina del Valle, hasta la Pops, igualmente por el mercado municipal, tampoco están funcionando. Esta semana el Consejo de Seguridad Vial tiene cerrado, por lo que se desconoce cuándo se podrán reparar. Igualmente consultamos a la Policía de Tránsito sobre si van a tener alguna prevención en la zona, pero al cierre de esta edición no recibimos respuesta.